Así es, esta jornada se inició desde el día de ayer y tenemos conocimiento que concluirá el día viernes. Obviamente la atención que se está proporcionando es en cuanto a prevención y atendiendo algunos problemas de los que son más comunes relativo a lo que se refiere a estomatología, en este caso que es la extracción de muelas, limpieza dental, entre otras. ¿Todo se hace periódicamente? Sí, de hecho lo tenemos contemplado dentro de los programas establecidos por el área médica y en este caso tuvimos la necesidad de acudir al IMSS con el director del IMSS, el doctor Francisco Javier, para que nos apoyara en ese sentido y efectivamente tuvo a bien determinar que esta semana fuera dedicada para atención estomatológica para los intérpretes. Pues estamos considerando un aproximado de 40 a 50 atenciones, reitero, entre extracciones y aseo, limpieza. ¿Ustedes lo realizan? ¿Ustedes lo solicitan? Claro, a través de su servidor y coordinación con el área médica, nos encargamos de realizar las gestiones ante las instancias correspondientes, que por lo regular de quien siempre recibimos el apoyo, como tú bien lo sabes, es por parte del IMSS. Entonces, así es. Claro, como lo establece el artículo 18 constitucional, una de las bases fundamentales para la reinserción es la atención médica y dentro de este rubro se considera precisamente lo que es la atención dental. Uno de los puntos muy observados por la Comisión de Derechos Humanos precisamente es esta, la atención dental. A veces no se da apropiadamente. Claro, o no se da. No se da. O no se da. Sí, o sea, es lo que te digo que uno como director tiene que encargarse de la gestión. ¿Para menos dos veces por año? Claro, dos veces por año. ¿Dos veces por año? Claro, de hecho tenemos que están en un programa dental que ya llevan un tratamiento, pues, y en esta ocasión les toca continuar con ese tratamiento, que ya le corresponde a los médicos que lo tienen en esta ocasión. ¿Todos los tratamientos son gratuitos? Definitivamente todos, todos, todos. ¿Todos no les cuesta nada? Nada, nada, nada. Ese es uno de los grandes beneficios que tenemos por parte de, beneficios y apoyo sobre todo, por parte del IMSS, porque a fin de cuentas no es obligación de la institución, pero es un apoyo que nos brindan. Sí, de hecho hay un médico de base aquí en la institución, quien se encarga de vigilar que la salud de los internos esté estable, se encuentre estable, y es ella quien se encarga de programarse y coordinarse con el médico internista del IMSS, por si se requiere la atención de algún interno por parte de él. De hecho, el reglamento establece que la única persona que puede hacerme del conocimiento a mí o indicarme a mí la extracción de un interno, la extracción de un interno a algún hospital, es la médica escrita al penal, de acuerdo a la valoración que ella tenga. ¿Y ella lo puede, ella lo determina? Ella lo determina efectivamente y ya su servidor indica. Bueno, lo importante, sobre todo, es que no se desatienden y de ser necesario, incluso algunos han recibido operaciones. Claro, claro que sí, cuando es así es definitivo que se tiene que externar al interno y en dado caso que se presente una emergencia, pues ya sin esperar a que la doctora determine eso, los mismos jefes de grupo tienen la indicación que cuando se presente una emergencia, externar al interno, solicitando el apoyo obviamente de la policía municipal, que hasta la fecha hemos tenido todo el respaldo por esa dependencia. Entonces, ¿se estarían concluyendo cuándo el día viernes? El día viernes estaríamos concluyendo con este programa de atención. El día de ayer estuvieron cuatro, al parecer el día de hoy están tres. Tres, todos trabajando. Sí. Pues algo más que dice comentar o agregar. No, pues hacerle conocimiento a la sociedad que seguimos trabajando y pues sobre todo que estamos tratando de cumplir con nuestro trabajo. Estamos a la orden.